La Mira pierde en su lugar 30 escuelas de calidad por no cumplir con los requisitos necesarios. No contar con el programa denominado Plan Estratégico, dentro del cual se justifica el plan de proyección en el que se destinarán los recursos. 30 planteles que en el 2010 recibirán el apoyo del programa Escuelas de Calidad no lo tendrán en este 2011. Apenas 20 escuelas lograron cumplir con los requisitos. José Luis Rivas Argaez, titular de la Oficina Regional de Servicios Educativos, admitió que se está reduciendo el número de escuelas que contarán con este beneficio. Apenas 20 en Altamira, cuando en el 2010 fueron 50 planteles. Esto en parte porque los planteles están obligados a presentar un programa completo de planeación y proyección denominado Plan Estratégico. En esta ocasión se les está solicitando el proyecto de Plan Estratégico que contempla varios aspectos como lo son el pedagógico, material, social, cultural, entre otros. Agregó que este programa de gobierno federal otorga un recurso económico de 50 mil pesos, en tanto que el plantel beneficiado con el apoyo del municipio dará otra cantidad similar, es decir, cada escuela podría contar con 100 pesos. El ayuntamiento debe de llamar a las escuelas que se les dará el apoyo para hacer la entrega formal del recurso, el cual estará destinado a invertirse en mejoras de las escuelas a nivel de infraestructura y otros que se les traduzcan a una educación de calidad.